Buenos días, bienvenidos a este evento del programa de Escuelas de Calidad. Muchísimas gracias, bienvenidos a profesores, profesoras, amigos, compañeros y directivos de las diferentes instituciones educativas. Gracias a la prensa que hoy nos acompaña, a los funcionarios municipales. Gracias a la regidora María de los Ángeles. Salgado que hoy nos acompaña, el licenciado Jorge Carlos Quiroz Gamboa, director de Desarrollo Social. Muchísimas gracias, bienvenido. Hoy, justo en esta mesa frente a ustedes, integrando el Presidium, queremos agradecer la presencia del coordinador regional del programa de Escuelas de Calidad, el profesor Carlos Miguel Lerma Sáenz. Bienvenido, gracias. Regidora de Comento Social, María del Pilar Castañeda Aguirre, bienvenida. Regidor de Educación, profesor Marta Antonio de la Cruz Ortiz. En representación del Síndico Municipal, el Liceo Copián Fernández, hoy nos acompaña Gabriela Peña Horta. Agradecemos la presencia del diputado local, Jaime Beltrán del Río. En representación del gobernador del Estado, licenciado César Duarte Jaques, nos acompaña el recaudador de Rentas, Juvenal de Estero. Ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente municipal del DELICI. De nuevo, todos ustedes, gracias y bienvenidos. Quiero pedir, por favor, al profesor Carlos Miguel Lerma Sáenz, hagamos uso de la palabra y nos ofrecemos.